Tengo que encontrarte hoy, para volver a ser yo, tengo que encontrarte, volver a ser lo que fue, recordar conmigo ayer, si no puedo encontrarte, no soy yo. Los días en tu voz van abriendo un paredón, donde me encerraste, no quiero la libertad, si es que tengo que mirar, seguir, escapar, acelerar el error. Tengo que recapacitar, recapacitar, que entre el amor y el umbral, si es que yo, solo me encerrar, no quiero hacer lo que fue, acabacitar, recapacitar, dejá la mente levantar, dejá la conmigo crujar, se sobre sí. ¡Gracias!